Paso 1. Apaga tu reloj y quítate la banda. Paso 2. Retira dos pegatinas en la espuma redonda y coloca la espuma redonda en el escritorio. Paso 3. Coloca tu reloj en la espuma redonda. Asegúrate de que tu reloj se adhiera firmemente a la espuma redonda. Paso 4. Usa la alcohol bread pad para limpiar el polvo de la pantalla. Paso 5. Usa el paño de microfibra para secar el alcohol en la pantalla. Paso 6. Utiliza el dust absorber para absorber el polvo que quede en la pantalla. Paso 7. Despega la película pestaña 1. Paso 8. Coloca el protector de pantalla en la pantalla. Alinéalo correctamente. Paso 9. Si no puedes alinear correctamente el protector de pantalla, levanta el protector de pantalla y vuelve a colocarlo bien. Paso 9. Utiliza el enjugador para apretar el protector de pantalla. Paso 10. Levanta la pestaña 2. Empuja el enjugador desde línea de puntos hasta la parte superior de la pantalla. Paso 11. Levanta la pestaña 3. Empuja la escobilla de goma desde la línea de puntos hasta la parte inferior de la pantalla. Paso 12. Usa el enjugador para exprimir las burbujas en el protector de pantalla. Paso 13. Despega la película pestaña 4. Paso 14. Usa tu dedo para presionar suavemente hacia abajo el protector de pantalla hasta el borde de la pantalla. Asegúrate de que el protector de pantalla se adhiera bien. Paso 15. Ponte la correa de tu reloj. Paso 15. Ponte la correa de tu reloj. Paso 15. La instalación está hecha. Paso 15. Ponte la correa de tu reloj.